Hey mis cacharros futboleros de Gol Viral, bienvenidos al canal el más futboleros del YouTube. Empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. Sporting Cristal cayó ante Melgar en la semifinal de la Liga 1 y sus aficionados decidieron retirarse de las gradas antes de que finalizara el partido en el Estadio Nacional. Cuando Melgar ya acariciaba el triunfo, Luis Iberico se dio el 2-0 en el minuto 83 y así los arequipeños lograron la clasificación a la final donde pugnarán con Alianza Lima el título de la Liga 1 de 2022. Ante esto los aficionados celestes no soportaron la incomodidad por saber que Cristal no tenía más posibilidades ya que también perdió por 2-0 en el Estadio Monumental de la Unza, por ello los hinchas decidieron retirarse por adelantado. Llegó la final de la Liga 1, la final de la Liga 1 se definirá en dos choques los días 9 y 12 de noviembre próximos, el primero en Arequipa y el segundo en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. El cuadro íntimo buscará renovar el triunfo que logró en 2021 cuando en apenas 8 meses pasó de estar condenado a la segunda división a reivindicarse como el nuevo campeón de Perú. Cristal llegaba al encuentro de este domingo con desventaja pues necesitaba ganar por al menos 2 goles para alcanzar la clasificación a la final tras perder 2-0 el miércoles pasado frente a Melgar en el partido de ida de la semifinal. Y tú mi supercrack déjame tu opinión en la cajita de los comentarios, ¿Qué equipo crees que campeone Melgar o Alianza Lima? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.